Yo quisiera creer que esto es mentira. Realmente, como que no me cabe en la mente lo que se está diciendo por ahí. Yo quiero, vuelvo y repito, creer que esto es mentira. Y es que tiene que haber límites. Y vamos a esperar el pasar de los días para verificar que esto es mentira. Y es que Yailin en estos días ha estado grabando mucho. Dice que está enfocada en su carrera. Que viene saco de música, como ella siempre habla, así como todo tirado. Saco de música, qué sé yo qué. Pero yo ni sé cómo entrarle a este video. No sé qué decir, no sé cómo expresarlo. Porque esto no puede ser cierto. La más burgal. Porque así que le vamos a decir. La más burgal, ¿verdad? Ella está grabando nuevos temas. Vuelvo y repito. Pero según algunas informaciones que se han filtrado por ahí, por las redes sociales. Según lo que dicen algunos internautas. Es que Yailin, la más viral, viene con una canción titulada. ¿Cómo puedo decir? Sómate la cuca. O no sé. Mire, yo estoy diciendo una suposición de un hombre. Yo estoy diciendo la suposición de un hombre. Porque yo no quiero, por ejemplo, decir una cosa aquí. Que luego, cuando subamos el contenido. Venga YouTube, venga Facebook, venga Instagram y demás plataformas. A limitarlo. Porque eso sería trabajar para el prójimo. Que nos limiten los contenidos. Yo voy a poner aquí algunas imágenes sin audio. ¿Verdad? Miren, ahí está. De que Yailin ha estado metida ciertamente en el estudio. Que eso no lo vemos mal. Tal cual como dijo la perversa, nuestra artista, la dura. Que está bien que Yailin esté enfocada. Dijo la perversa. Bueno, yo estoy orgullosa de que ella esté enfocada. Que no esté armando controversia con hombres, que se yo qué. Si no, que ciertamente está enfocada en su carrera. Miren, hay dos videos. Vieron el primero. Y ahora le voy a poner el segundo. Que es un poquito más corto. El segundo. Ahí se ve a Yailin. Bailando. Dando piquete. Y demás. Pero lo que comentan los internautas. Ya como dije un poquito más atrás en el video. Todavía yo no me lo puedo creer. Todavía no. Pero como ha sido el historial que tiene ella. Tampoco se puede poner en duda. De que venga con una canción. Titulada. Acaríciame la cuca. O ponme. En. En seis menos dos. En cinco menos uno. Como dice el maestro Omega. Rompeme esa cosa. O sea, hay muchos nombres creativos que usted. Le puede llegar a la mente. De cosas que ella. Estaría grabando. Y ahora voy a hacer. Una pequeña pregunta. En este video. En dado cash. En dado cash. De que sea verdad. De que ella venga con un tema así. Lo van a apoyar. O la van a apoyar. La fanática que ella tiene. Este grupo de viejas. Que tienen que estar. Cuidando los nietos. Limpiándolo con su waipel y su vaina. Lo que se la pasa en el día entero. En las redes sociales. Porque cuando ponen un comentario. Que tú entras y mira. Tú dices. Pero ve acá. Esta es una mujer que no. Que no debería estar metida en chisme. De redes sociales. Eso es lo que uno entiende. Lo que uno interpreta. Ahorita sale. Una canción así. Acaríceme la cuca. Como también salió. La canción. La champola. De la mai. La mai de Yelín. Y a su mamá. Se le estaban comiendo con yuca. Las mismas fanáticas de Yelín. El team Chibirica. No apoyó a doña Wanda. Se le estaban comiendo con yuca. De que estaba promoviendo la vulgaridad. De que esto. De que lo otro. Oigan cómo es la cosa. Oigan qué timbale. Qué testículos. Tienen estas mujeres. Critican. A la madre de su artista. Porque supuestamente es muy vulgar. Pero la artista de ella. Lo es. Una, dos, tres veces. Cuatro veces. Cinco veces más vulgar. Sin embargo. Todo lo que hace. Dicen que está bien. Cuando lo hace otra persona. Está mal. Pero cuando lo hace ella. Vamos todos a aplaudir como foca. Hay que aplaudirle todo. No le comentan nada. Ah, que Jailín. No nos gustó esto. Esto y lo otro. Sin embargo. Tú las ves. Organizando campañas. Y esto. Para reproducirla en las plataformas. Y no funciona de nada. No funciona de nada. Estas campañas. Porque ellas la hacen. Lo mandan a todos los grupos. Y todas las cosas. Y aún así. Tú no ves la música de Jailín. Charteando en ningún lugar. En ninguna plataforma digital. Lo poco que ha conseguido. Y que tendencia en YouTube. Que si yo qué. Pero donde están los reales números. Spotify. Apple Music. Nunca se pone. Ah, verdad. Ya le estoy llegando. De por qué no se coloca ahí. Es que las chiviricas. No pagan una suscripción. En Spotify. No pagan una suscripción. En Apple Music. Lo único que hacen. Es ver en YouTube. Y ya. Pero no se gastan. 6, 7 dólares al mes. Para pagar una suscripción. Y apoyar a su artista. No lo hacen. Por eso es que no chartea. En ningún lugar. Y así es que mi gente. Yo todavía estoy un poquito anonadado. Con estas informaciones. Que están diciendo por ahí. Y quiero que se filtren. Ya yo estoy loco. Porque se filtren algunos audios. De la música que ella está grabando. O que si está haciendo un tema. Referente a algo así. Que venga por lo menos. Con un nombre. Sofisticado. Porque miren Juan Luis Guerra. Quisiera hacerle un pez. Para mojar mi nariz. En tu pecera. Todo el mundo sabe. Que Juan Luis Guerra. Está hablando ahí. De hacerle un oral a la mujer. Pero no se oye vulgar. Se oye sofisticado. O sea es una forma fina. De usted. Dar un mensaje. De cosas que ciertamente son naturales. Para el ser humano. Que es tener relaciones. Tener intimidad. Pero cuando tú me sales a mí. En una canción. Que ponme en cuatro. Que debarátame el gallo. Que acaríciame la cuca. Que se me interrumbe yo en el BNB. Mi gente. Ya eso. Ya estamos hablando de palabras mayores. Ya. En este caso. Y bueno. Yo quiero que usted. Aquí debajo de la caja. De los comentarios. Me diga. Qué opina. De esto. De que supuestamente. Jaylila más viral. Viene con un tema. Relacionado. Con acaríciame la cuca. Yo no voy a decir más nada. Digan ustedes ahí debajo. Nos vemos en la próxima. Me diga. Me diga. Gracias.